Parate mi vida, dame, dame tu cariño Parate mi vida, dame, dame tu cariño Si no me das tu cariño, yo me moriré Ahí va con mi amigo Cabrilla Con mi perra Cabrilla brilla Todo va por el Face señores Para Manolo Tomar siempre Agua termales Un saludo para tu jefe que te ha esperado Le quise pedir una mamá Como siempre